Duele Buenaventura. No entiendo por qué en este país de las marchas no se ha organizado una para exigir al estado que una vez por todas se lee por fin a Buenaventura no solo la atención, sino el respeto que se merece. Columna de Osiel Villada. Yo aprendí a amar a Buenaventura mucho antes de conocerla y sé que no me equivoco si digo que a miles de caleños les pasó lo mismo. Empecé a enamorarme de ella desde las remotas épocas en que veía a los mayores de mi barrio bailar en diciembre con la música de Petronio Álvarez, porque en los oídos y en el alma se me quedaron para siempre esas notas y esas letras que narraban la hermosa poesía del agua. Las olas centellantes vienen y se besan y con un vago rumor vuelven y se alejan. Sí, aprendimos a sentir el curulado mucho antes que la salsa, pero después la salsa se encargó de afianzar la hermandad que habíamos empezado a construir con el bello puerto del mar, mi Buenaventura, porque la salsa llegaba a Cali desde Nueva York a través de Buenaventura y en Cali el que quería aprender sobre salsa tenía que tener dentro de sus amigos y a los porteños. Pero además a inicios de los años 80 el maestro Jairo Varela nos regaló ese himno que hablaba del caney, del bulevar y del piñar y que sigue siendo una melodía indispensable en el vital salsero. Aprendimos a amar y a sentir mucho más al puerto gracias a amigos como Willy García, como en el obviable Johnny Jane, como Jimmy Sá y como el gran Yuri Buenaventura. Deportistas tan valiosos como Freddy Rincón y Adolfo el Tren Valencia nos dejaron huellas imborrables de alegría infinita en la memoria de todo un país y empezamos a admirarla mucho más cuando después de conocerla entendimos fenómeno aporte a la economía y a la sociedad colombiana. A lo largo de la historia este país ha sido tocado de mil maneras por la grandeza de Buenaventura y por la generosidad de sus gentes. Por todo eso y por mucho más creo que salvar a Buenaventura de las múltiples amenazas que hoy las echan debería ser una causa nacional. No entiendo por qué en este país de las marchas no se ha organizado una para exigir al estado que de una vez por todas y sin más retrasos se lee por fin a Buenaventura no sólo la atención sino el respeto que merece. Y me preocupa observar, escuchar, leer lo que dicen las autoridades nacionales y regionales y ciertos sectores políticos y empresariales frente a la explosión de violencia creciente que sacude al puerto. Se reclama militarización, más policía, más armas, más mano dura, cuando lo que hace falta es eso que los bonaverenses han pedido infructuosamente durante décadas enteras, sin que nadie haya dignado a prestarles atención. Que haya más inversión social. Muchos de los encapuchados que hoy salen armados en videos y que reclutan niños en barrios pobres de Buenaventura para sus guerras absurdas, fueron personas que no tuvieron una escuela, un empleo, salud, agua potable en sus casas, una simple oportunidad para elegir un camino diferente a la delincuencia. Y mientras eso nos entienda seguiremos reciclando violencia en un círculo vicioso inmortal que sólo sirve para destruir la vida. Buenaventura y todo el Pacífico fue uno de los territorios que confió en que Gustavo Petro podría cambiar la historia de abandono que ha sufrido históricamente. Pero el presidente no parece estar honrando esa confianza que le fue depositada. Tiene una oportunidad para demostrar que no es así. Ojalá lo entienda.